En octubre del año 2017, para la Fundación Pumbo, producción musical Pumbo Lote, directivos actores musicales, magistral Roberto Takanao Encontro, presidente, el profesor Peter Ramos Atacama, secretario de Buenos Aires, director de Concepción, el presidente de la Fundación Pamana Encontro a la presidencia de la Catedral, declarado por la Fundación Pumbo Loteca, de la Fundación Pumbo Loteca, organizado por Radio Fondación y la Cierta. En el caso de la Catedral, el corazón músico de la región de Pumbo, agradecer a su público y a seguir cultivando con el nuestro y nuestra música. Primer tema, a interpretar, cumbia, sentido amor. ¡Fuelte las palmas para la banda! ¡Yo mando a unirse al gran poder de Pumbo! ¡Yo mando a unirse al gran poder de Pumbo! 'dan a unirse al gran poder de Pumbo! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.